Colocarse delante de los dos contenciones, que en este caso es Renco Aretti y Marín Y en el elenco distante la podría hacer el Zomino Ojo que gana Ulloa, Bravo centraliza, buen toque perfecto por parte de Marín para Ulloa Ulloa y al centro! Lo más claro lo tuvo Herrera Agazapado bajo sus tres tubos el portero Jerko Urra Le va a pegar Ignacio Herrera, al arco Herrera! Complicidad total de Ulloa Finalmente el Zominoñez Horizontal, Marquez! Gol! Navarrete El centro de Navarrete, arriba Núñez Atención que la controla, Núñez y el enganche Salazar! Gol! Salir! Un saludo ¡Gracias!